Hoy vamos a reseñar Pilot Kakuno, la cual viene en esta caja con una presentación bastante bonita y pues bueno, hablamos de la pluma. La pluma está hecha completamente de plástico no tiene clip, pero tiene este que evita que se caiga. De por sí el cuerpo evita eso el punto es de acero inoxidable y como pueden ver ahí se ve una carita feliz, es un buen guiño la pluma usa cartucho, trae un cartucho pero yo le puse un convertidor para cambiar la tinta el barril no se puede llenar porque tiene esos hoyos hasta el fondo que creo que funcionan para evitar que se ahoguen los niños porque es una pluma hecha para niños entonces por si se la meten en la boca pues no se vayan a ahogar. Sin embargo aquí tiene un plástico que es para que no se seque la tinta. En cuanto a tamaño tenemos que es una pluma más pequeña pero no más delgada si la comparamos con otra pluma ahí vemos su tamaño y pues bueno, ¿cómo se siente? A mí me gusta cómo se siente, se siente bastante bien, tiene un buen tamaño puedes usarla sin tapón o con tapón. El tapón es ligero, no pesa mucho, queda bien asegurado pero yo prefiero usarla sin tapón. La sección sí tiene una forma, se siente como el cuerpo más o menos y también te puede ayudar a escribir. No es tan exagerado como en una safari pero sí tiene aquí algo especial para que lo agarres podemos ver que es transparente y se puede ver el flujo de la tinta el punto es mediano y es una pluma ligera que se siente bastante bien a la mano comenzamos la prueba de escritura voy a usar la pluma sin el tapón porque me agrada más así y es pilot kakuno punto medio la tinta es esta es de amin experimentativa el punto se siente bastante bien, brinca un poquito no es rígido y en cuanto a humedad tiene un muy buen flujo de tinta me gusta aquí se seca muy rápido porque este papel es absorbente pero si lo recargamos más podemos ver que tiene un muy buen flujo la sensación me gusta bastante, me gusta escribir si pasamos a un papel más común se siente un poquito más de resistencia pero no mucho, sigue siendo bastante cómodo para escribir a ver qué tan flexible es el punto primero al revés para que vean la línea más delgada que se puede hacer lo hago normal con un poco de fuerza y con bastante fuerza es un punto bastante flexible como pueden ver ¿qué opino de la kakuno? a mí me gusta mucho la verdad es que se me hace una muy buena pluma y se me hace muy bonita la verdad las combinaciones de colores me gustan hay unas que son completamente negro sin embargo siempre la sección va a ser transparente puede ser más oscura en las versiones negro me gusta mucho este detalle del punto que tiene una carita feliz el precio la verdad es que por ese precio la competencia es fuerte la prepi cuesta 100 pesos menos 5 dólares 12 dólares a 15 y kabeco sport también competiría ¿cuál elegiría de las tres? yo elegiría kabeco sport porque me gustan los puntos que son un poquito más gruesos este el ser japonés tiene la tendencia a ser más delgado sin embargo pilot nunca queda mal tiene un muy alto control de calidad el punto siempre va a estar bien he escuchado de kabeco que algunos puntos pueden salir mal yo no he tenido esa suerte ¿qué no me gusta? no me gusta que tengas que comprar el convertidor de cartuchos eso es lo único malo que tiene porque su competencia la prepi y la sport puedes rellenar el barril y no volver a comprar cartuchos eso es lo único que no me gusta de pilot pero pues también puedes rellenar los cartuchos si eso es lo que quieres muy recomendada esta pluma la verdad es que me gusta mucho y eso es todo gracias